onte Corintios no se ve que nos ha salido jugador y te coches si no ahora cerrado que nos salimos carceros de una riqueza ¡Gracias! ...de los Estados Unidos, que desde hace dos años está innovando las pantallas de los hispanos. Se ha convertido en la casa de las series étnicas como Sulemán, el Gran Sultán, el Rey David y José de Egipto, entre otras. No faltan los programas de concurso, como 100 latinos dijeron, y Minutos para Ganar. Y para estar siempre informados, Noticias Mundo Fox y Noticias Mundo Fox 8 en Miami, a las 5 p.m. y a las 10 p.m. La mejor programación está en... Estamos en el partido de Colombia-Brasil, que vamos a ganar aquí a Brasil, el estadio Sunlight Estadio de Miami, es de Miami, es de Miami, es de Miami, sí, sí. Son las 8 de la noche, en Miami, Colombia-Brasil. Estos tenemos que trabajar, ¿sí o no? De Barranquilla le caen 60.000, este caen 80.000, hermano. Esto es un estadio. Si se llenará, ¿hoy crees? Esto es muy grande. No, afuera no había tanta gente. ¿Ah? No había tanta gente afuera. Yo no vi tanta gente. No, y es que esto es un señor estadio. Y este es de fútbol americano, o sea que mira que le ponen un tapete, debajo del fútbol americano lo tapan y le ponen una carpeta B para fútbol americano, para el fútbol... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Colombia, Brasil. Ahí está Sergio. Mucha gente.